Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer Me quedo mirándote Dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer Me quedo mirándote A mí me gusta ese piquete que tú tienes Me encanta ver tu culo, también cómo lo mueves Siempre me dices papi no te desesperes Pero es que a mí me tienes subiéndome al...